Y en un hecho delictivo en Ramos, Mejía, a un hombre lo secuestraron, lo llevaron hasta un cajero y además le desvalijaron la casa. Damián, contanos cómo fue el hecho y qué fue lo que sucedió. Bueno, el lunes de la madrugada, dos menos cuarto, venía con mi vehículo, estacioné, estaba cerrando el auto y vino un auto blanco por cabral. Me vieron, pegaron la vueltita y me interceptaron al lado de mi auto. Abrieron las dos puertas con arma de puño y bueno, me hicieron subir al vehículo y querían ir a los cajeros. Yo les decía, no tengo plata en los cajeros, soy enfermero, estatal, no tengo plata. La única plata era la que me sacaste recién. Bueno, bueno, entonces vamos a tu casa. No, a mi casa no, porque estaba mi señora y mis dos hijos. Digo, dejá, no tengo plata ni nada dentro tampoco. No, 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 vamos a subir. Uno vio las cámaras y dice, no, hay cámaras. Vámonos, llévate el auto, no. Dice el otro que comandaba, no, vamos a subir igual. Pues me arrocaron, me llevaron. Subimos y estaba uno a mi habitación. Bueno, mi señora estaba despierta, pidiendo la plata. Lo mismo que decía, no tenemos plata, somos estatales, no tenemos plata. Y bueno, a mí me ataban de mano y pie, en boca abajo. Y bueno, a mi señora le habían adaptado, pero vino el otro auto, digamos, el mismo auto, ¿no? No sé qué dijo y se fueron corriendo. ¿A tus hijos les hicieron algo? No, no, por suerte estaban durmiendo ellos. Y bueno, por suerte es eso. Lo único, bueno, la angustia, la impotencia, la bronca. Que estos tipos vengan y te saquen, digamos, la plata que tenían encima, digamos. ¿Qué situación estaban? ¿Estaban drogados? No, muy tranquilos, sabían lo que hacían. Y bueno, tranquilos. Uno mandaba y los otros acá estaban en órdenes. Gracias. Gracias.